En la ruta, a todo motor, recolando en todo lo que no son En la ruta, a todo motor, recolando en todo lo que no son En la ruta, a todo motor, recolando en todo lo que no son En la ruta, a todo motor, recolando en todo lo que no son Para mañana, sin tiempo de pensar Es hora de la ruta, a todo motor Sabemos bien que la ley viene de verdad En la ruta, a todo motor, recolando en todo lo que no son Para mañana, sin tiempo de pensar Y se la acelera Ahora sé, pero al menos la mejor En la ruta, a todo motor Si tú más te quieras, se da la mano A la parte lleno, con la narra de estar Vente al cielo, extraño de tu amor Vente al cielo, asistir a un orgullo Vente al cielo, vente al cielo, yo Vente al cielo, vente al cielo, vente al cielo Vente al cielo, vente al cielo, vente al cielo Vente al cielo, vente al cielo, vente al cielo Vente al cielo, vente al cielo, vente al cielo Vente al cielo, vente al cielo, vente al cielo Vente al cielo, vente al cielo, vente al cielo Muchas gracias.